Un total de 18.700 millones de dólares en indemnizaciones por la marea negra del Golfo de México en 2010. Es considerado el mayor acuerdo de este tipo con una empresa en Estados Unidos. El trato fue alcanzado entre la petrolera británica BP y las autoridades federales, así como los estados de Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi y Texas y más de 400 gobiernos locales. El desastre de la plataforma Deepwater Horizon provocó la muerte de 11 personas y el derrame de crudo durante 87 días, en la que fue la peor marea negra de la historia de Estados Unidos. La justicia consideró que la petrolera BP estaba al corriente de que el pozo que perforaba era especialmente peligroso debido al alto riesgo de una explosión, lo que finalmente se produjo. El vertido tras la explosión fue de casi 5 millones de barriles de crudo y afectó seriamente al ecosistema y la economía de la zona del Golfo. Un estudio medioambiental en 2015 reveló un fuerte aumento de la mortalidad en las poblaciones de delfines potencialmente relacionadas con esta marea negra.